Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual. Es Radio. La startup que, sin duda, ha conseguido revolucionar la forma de ver los números y las operaciones es Smartic Matemáticas, cuyos fundadores, Javier Arroyo, economista de formación, y Daniel González de la Vega, ingeniero industrial, pusieron en marcha no hace mucho tiempo. La plataforma tiene como objetivo mejorar las habilidades matemáticas de los niños entre 4 y 14 años y desarrollar, muy importante, su confianza matemática mientras crean hábitos de estudios saludables. Todo esto, pues tan solo a un clic y siempre de la mano de las nuevas tecnologías. Este es el método online de enseñanza que todos los padres quieren para sus hijos, la herramienta que las escuelas necesitan. Y es que la empresa ha ganado varios premios desde su creación y fue nombrada como una de las mejores startups del mundo según el Instituto de Machasuches, Instituto of Technology. Javier Arroyo, cofundador de Smartic, se encuentra hoy con nosotros para contarnos cuáles han sido sus trucos para convencer a medio mundo de que las matemáticas son divertidas. Muy buenos días, Javier. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Buenos días, Borja. Además, esta es una entrevista de esas que gusta hacer porque hablamos hace, van a hacer dos años, ¿no? En 2018, un año y pico. Y bueno, pues estáis con el proyecto en otra fase. También ya había producto, ya había proyecto, pero qué gusto da cuando volvéis y, bueno, pues habéis llegado ya tan lejos, ¿no? Como Smartic Matemáticas. Pues sí, la verdad es que el placer es mutuo y encantado de volver a estar contigo otra vez. En este último año, año y medio, desde que nos vimos, pues bueno, la empresa ha seguido evolucionando, el equipo ha seguido creciendo, somos ya cerca de 60 personas, el número de alumnos ha seguido creciendo, tenemos ya miles de alumnos en 100 países, el producto y la inteligencia que hay detrás, el algoritmo, ha seguido mejorando, hemos incorporado módulos nuevos a matemáticas, como es el módulo de programación, estamos trabajando en productos nuevos, etc. O sea, no hemos parado de trabajar. Todo eso está muy bien, pero yo necesito la clave. Y la clave es cómo habéis conseguido que los niños practiquen, y además voluntariamente, y aquí yo voy a decir que yo soy usuario porque mi hijo trabaja con esta aplicación, y fíjate que es que ahora incluso, ya sé que no se debe hacer, pero incluso cuando no se porta todo lo bien que se debería portar, le decimos, ojo, que te quedas sin hacer matemáticas. ¿Pero eso cómo se hace? Pues, mira, se hace de manera conceptualmente muy simple, pero luego la práctica es compleja, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico. Esas son las buenas ideas. Se parecen muy simples y luego... Y la simpleza reside en darle a cada niño exactamente lo que necesita y al ritmo al que lo necesita. Es decir, partimos de un problema base, que es la forma tradicional de enseñar matemáticas, donde hay un ritmo medio en la clase, y el niño se tiene que adaptar a ese ritmo medio y a ese programa oficial que es igual para todos. Entonces, ese ritmo medio y ese programa satisface a muy pocos niños, a los que están en la media, precisamente, ¿no? Entonces, los que están por arriba tienen capacidad ociosa, e incluso se pueden llegar a aburrir en clase, y los que están por debajo... Incluso hay que generar malas notas, problemas de conducta. Claro, generar malas notas, mala actitud, mala conducta... Y no siempre es el caso, pero se puede dar, ¿no? Y luego por debajo. Y luego los que están por debajo, pues es que hagan lo que hagan, nunca llegan al ritmo medio. Entonces, van teniendo carencias, se van dejando huecos, de tal manera que cuando llegan a secundaria, pues el edificio no está todo lo sólidamente construido como debería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Smartick? Pues gracias a la tecnología, y basado en inteligente artificial, lo que hace es adaptar el contenido en función del estilo, o digamos de la capacidad de aprendizaje, capacidad de velocidad de aprendizaje de cada niño. De tal manera que en función de su histórico, de cómo se vaya comportando, vamos generando los problemas en tiempo real para darle a cada uno exactamente lo que necesita. Pero además, aparte de que haya esa inteligencia artificial que va generando ese contenido, o esos problemas o esas operaciones para cada niño, es verdad que también los padres tenemos una información completa, ¿no? Nos llega absolutamente todo el trabajo que ha hecho el niño, en cada una de las secciones, cómo ha sido la velocidad, cuántos aciertos... También para los padres nos sirve un poco de guía, ¿no? Porque yo me he visto reforzando a mi hijo en cosas que, bueno, pues yo veía en los informes que iba un poquito peor, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es absolutamente clave involucrar a los padres de... Bueno, al final, ¿qué ocurre? Los niños van creciendo y cada vez les resulta más difícil a los padres. Primero, dedicarle tiempo a los deberes de los niños, y luego poder tener el conocimiento matemático para poder explicarles lo que piden, ¿no? Entonces, más allá de que Smartic, digamos, de alguna manera delegan en Smartic este trabajo de proponerles ejercicios, también es clave mantenerles informados, ¿no? Entonces, cada día reciben un correo diario con la hora de conexión, qué ejercicios ha hecho, los ejercicios que ha respondido bien, los que ha respondido mal, y luego una pequeña valoración nuestra de qué necesitan mejorar o algún consejo, etcétera, ¿no? Pero, además, proponéis, y a mí me parece muy inteligente, es verdad que yo en mi caso no lo puedo aplicar, pero que habláis siempre de 15 minutos todos los días, preferiblemente a la misma hora, en el mismo sitio, aunque, bueno, es verdad que Smartic se puede hacer en cualquier sitio, en estas vacaciones lo hemos hecho en casa del abuelo, porque al final con la tablet o con el ordenador uno se conecta y hace los ejercicios. Pero es importante la rutina también, ¿no? La rutina es importantísimo en la vida, sobre todo en edades tempranas. Además, al final, en la vida, todo lo que consigues adquirirlo como una rutina, el esfuerzo que te vas a poner es mucho menor, mucho menor. Entonces, en el caso de las matemáticas, además, está más que demostrado desde los años 60 que la práctica regular o el entrenamiento regular de las matemáticas mejora. O sea, es decir, es mucho mejor trabajar todos los días 15 minutos que no un día a la semana a cero hora y media, dos horas, ¿no? Esto, al final, es un poco como, o sea, entrenar la mente es un poco como entrenar el cuerpo, es un poco como el deporte, ¿no? Es mejor entrenar poco todos los días, pero con regularidad que no daño la tracón. Yo creo que habéis dado en el clavo con el uso de las nuevas tecnologías, porque al final, bueno, pues para los niños también es un aliciente, ¿no? Estamos siempre con lo de quiero ver el móvil o quiero, ¿no? Bueno, pues vale, pues vas a poder ver el móvil o vas a poder ver el tablet, pero para hacer matemáticas, ¿no? Sí, está claro, es una lástima la cantidad de horas y horas que pasan los años delante de los dispositivos de tele, tableta móvil y todo para uso lúdico. Entonces, pues al final está muy bien que dediquen un poquito de tiempo al día, 15 minutos a uso educativo. Oye, ya lleváis unos añitos, ¿no?, con el proyecto. Sí. Ya tenéis muchos alumnos que están trabajando las matemáticas. ¿Se ve ya? Es decir, ¿tenéis ya algún dato que nos hable de esa mejora? O sea, porque entiendo que, bueno, pues uno de los fundamentos de crear esta herramienta es que os disteis cuenta que el nivel que tenemos en matemáticas en España es mejorable, ¿no? Sí, sí. ¿Ya podéis dar datos de mejora en los alumnos? Sí, tenemos. Aunque ya te digo, yo le digo a todos los oyentes, es evidente, ¿eh? Sí, sí, es como tú dices, es evidente. Al final, si tú entrenas las matemáticas, mejoras. Si el entrenamiento es inteligente, pues mejoras todavía más, ¿no? Entonces, bueno, pues según nuestras mediciones, que llevamos midiendo muchos años y con miles de niños en 100 países, pues el 94% de los niños mejora sus habilidades de cálculo, lógica y razonamiento. El 83% de ellos mejora su nota en el colegio. Y lo que tenemos medido, más o menos, es que al cabo de seis meses se ponen por delante del nivel de la clase, ¿no? Entonces, los datos son extraordinarios, la verdad. Oye, y hay estudios que hablan de que las matemáticas, bueno, pues gustan más en la parte primaria, ¿no? Y luego dejan de gustar en secundaria. No sé si esto es verdad, pero ¿con vuestro método también vamos a reducir esa curva o no? Nuestro método, al final, Smartic lo que hace es sentar una base muy sólida de las matemáticas, eso por un lado, y eso tiene un impacto, ¿no? Tiene un impacto en la autoestima, tiene un impacto en tu actitud hacia las matemáticas y, digamos, acaba un poco con el mito de yo soy de ciencias, yo soy de letras, no me gustan las matemáticas. La excusa, más que el mito. La excusa, sí, efectivamente. Entonces, un niño que domina una materia, como suele ser un niño que hace Smartic, su actitud hacia esa materia y hacia el aprendizaje de esa materia automáticamente cambia, cambia. Entonces, bueno, pues niños que tienen unas buenas matemáticas en primaria, en secundaria no van a tener ningún problema. Claro, yo te digo una cosa, mi hijo tiene cinco años y lo primero que ha visto como matemáticas son estos juegos, son estas, este, yo lo llamo juego porque al final para él es un juego, él va consiguiendo puntos, luego tiene unos juegos después en los que puede jugar, todos muy relacionados con la memoria, con las matemáticas y, claro, él no ha conocido otras matemáticas porque en el colegio todavía están, que si, leyendo y los números un poco y alguna suma, alguna resta, poca cosa más. Sí, ya, nosotros intentamos acercar las matemáticas, las matemáticas depende del profesor, ¿no?, pero pueden ser áridas si no te las explican bien por un lado y si no te, si no ves la utilidad de las matemáticas, ¿no? Entonces nosotros en Smartic intentamos hablarles a los niños en su idioma, es decir, en un idioma digital, lo que se llama hoy en día también gamificado, que van consiguiendo premios a medida que van progresando o el día que lo hacen bien, ¿no? El día que consiguió el diploma. Sí, que le damos diplomas. Le ha hecho sacarlo por la impresora para colgarlo en el cuarto. O sea, tú fíjate. Y luego tienen un avatar que van decorando en función de las estrellas que consiguen por hacerlo bien durante la sesión. Si lo hacen, si consiguen esa rutina, lo hacen muchos días seguidos, tienen estrellas extras, etcétera, ¿no? Entonces al final, digamos, hacemos, hablamos a los niños en su idioma de una manera que les parezca amena, sin dejar de ser deberes de matemáticas, sin dejar de ser un método riguroso, pero de manera más amena. Y también trabajamos mucho la parte de problemas con temáticas o con situaciones que son de la vida real. Los niños entienden muy bien porque son situaciones que reflejan, bueno, pues el día a día de ellos. A mí lo que me gusta mucho también del método es que es un método que repite mucho los conceptos. Es decir, al final es la mejor manera de instalarlos en la cabeza, ¿no? Tú una vez puedes pensar un problema, lo resuelves y ha podido ser más o menos suerte o no o tal, pero cuando lo repites muchas veces al final incluso creas un método de resolución de ese problema que a mí me parece que es al final lo importante, ¿no? No es tanto el problema en sí, sino que adquieras esas habilidades. Oye, estáis en, no solo en España, estáis en más países. ¿Hay mucha diferencia con las culturas a la hora de las matemáticas? Sí, hay mucha diferencia. Estamos en 100 países, aunque, bueno, pues principalmente estamos en 5 o 6, son nuestros mercados más fuertes, Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, Colombia y México, ¿no? Entonces, el nivel académico es muy diferente, muy diferente de un país a otro. No es igual Inglaterra, que puede ser, por ejemplo, Sudáfrica, puede ser Colombia. Sí. El nivel es diferente y luego también la digitalización del país también es diferente, ¿no? El manejo de la tecnología por parte de las generaciones jóvenes no es igual en todos sitios y el acceso tampoco, la penetración de Internet tampoco es igual en todos los países. Oye, pues yo lo que conozco es esta parte de las matemáticas, me parece increíble, me parece un método, ya iremos viendo según crezca el niño, porque claro, al final este es un método que te puede acompañar toda tu vida formativa, ¿no? Hasta los 14 años. O sea, que le queda mucho recorrido, pero sí, me ha dicho un pajarito, que estáis trabajando en nuevos productos, nuevos programas. Sí, llevamos ya un par de años trabajando o más en un producto similar al de matemáticas para lectura, para comprensión lectora. Pues fundamental también. Porque, bueno, es una de las áreas de las que los niños tienen más problemas hoy en día. Y los niños leen y no entienden bien lo que leen. Uno de los grandes problemas también es entender el problema, porque claro, si no lo hemos entendido bien. Entonces, el fallar en la comprensión lectora te afecta a cualquier asignatura, tanto de letras como de ciencias. Entonces, bueno, creemos que un niño que domina la comprensión lectora y domina los números, en secundaria no va a tener ningún problema. Pues ya sabéis, amigos emprendedores, como una idea de solucionar un problema, un problema importante, y es esa formación de las nuevas generaciones en matemáticas, en comprensión lectora, en lo que haga falta, con sistemas que se adapten automáticamente a las necesidades de cada uno de los niños y que, bueno, les hagan ir progresando. Pues estos dos emprendedores lo pusieron en marcha con una inversión que además sé que no fue muy alta para lo que se estilan estas cosas tecnológicas y han sido capaces de levantar lo que ahora mismo es la aplicación estrella de las matemáticas para conseguir que los niños amen las matemáticas, les guste trabajar con ellas y el día de mañana pues no sean un problema. Así que enhorabuena Javier Arroyo, enhorabuena también a tu socio, a Daniel González, y esperemos que los éxitos sigan llegando y que cada vez sean más niños los que puedan tener acceso a este método, que ya les digo, a mí me parece maravilloso. Pues nada, muchas gracias por habernos invitado. Gracias.